Saludos gamers, soy Uber, y hoy veremos un top de 5 juegos de The Legends of Zelda, ese personaje de Nintendo que cualquiera conoce con sus aventuras, secretos y misterios me nos partió la cabeza alguna vez con sus cuevas XD, uno de los mejores si quieres entrarte a un mundo de aventuras. En fin hoy hablere de juegos hecho por fans para fans y nada más que decir comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de Legend of Zelda Fangame Project. En este juego podemos observar que tiene una mezcla de varios títulos de Zelda, una mezcla de espíritus y objetos pero es increíble y muy entretenido no hay mucho de que hablar de este Fangame. El mismo creador ChipTune ayer confirmó que el Fangame está completamente cancelado lo que es una pena sin embargo nos dejo el link. Si deseas descargarlo está en descripción si te animas un rato a jugarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 The Legends of Princess es un fangame muy distintos a los demás basado en el plataformero con hack y aunque no quiera parecerse al Zelda que ya todos conocemos. Este es muy parecido los enemigos hablando de los pulpos que podemos observar etc. Hasta el mismo personaje es idéntico en cuanto a la jugabilidad es muy diferente ya que es en 2D es muy bueno en calidad y detalle con el que está hecho cuenta con nuevos objetos que usaremos para el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado el video no olvides darle like Si me animas a hacer más videos estaré dando más tops sobre videojuegos Si deseas apoyar al canal puedes hacerlo presionando ese botón rojo mágico Y activando la campanita de ahí abajo es gratis XD habrá video nuevo cada día para que conozcas más de aquellos videojuegos Hecho por fans para fans que no conocías y puedes jugarlo Gracias por quedarte hasta el final Hasta la próxima Go gamers No, I can't be responsible, responsible, it ain't my fault Go gamers ¡Suscríbete!